Comenzamos luego que siete alcaldes de nuestro país lanzaran un SOS para la donación de vacunas en sus comunidades al presidente de El Salvador. Diputados oficialistas expresan que dichas acciones son una estrategia política para desestabilizar al gobierno. Imagínense en lo que han quedado estos diputados. Bien, tenemos alguna pequeña dificultad en este instante para presentar la nota en donde Reinaldo Economo, diputado del partido en el poder, y Jorge Calix, diputado del partido Libertad y Refundación Libre, se refieren a esta solicitud que ha hecho siete de los alcaldes en nuestro país al presidente Bukele de El Salvador. De las 88 mil vacunas que habían solicitado, les autorizaron 34 mil. Tras haber sido recibidos los alcaldes que pidieron desesperadamente al presidente de El Salvador la donación de vacunas para sus comunidades ante la ola de contagios y fallecidos, el diputado Reinaldo Economo del Partido Nacional expresó que dicha acción es una estrategia para desestabilizar al gobierno. Una estrategia política muy bien planteada, muy bien montada, sin embargo yo siempre he dicho que respeto la opinión y las acciones de la oposición, así que si ellos así lo decidieron, pues el pueblo de sus municipios van a valorar eso, pero es una libertad que ellos tienen, yo no puedo responderle por la acción de nadie, si ellos lo desean hacer, pues que lo hagan, si ya lo hicieron, pues bienvenido sea. Yo lo que sí puedo manifestar es que es una estrategia muy bien contada. No obstante, diputados opositores responden que si se tratase de una estrategia, el gobierno fácilmente puede acabar con la supuesta, dotando al pueblo de vacunas. Sin embargo, no pueden, ya que no existen gestiones ni compras para el país. ¿Estrategia? Bueno, entonces, ¿y por qué no usan ellos también otra estrategia y le dan las vacunas al gobierno de Honduras a los alcaldes? Ahí está, mueren. Adiós la estrategia para desestabilizar al gobierno. Adiós. Tenen las vacunas, hombre, si lo que están pidiendo es vacunas para la gente. Queremos vacunas, esa es la realidad. ¿Y saben qué? Va a ser desbandada, desbandada, después hasta los alcaldes cachurecos van a estar pidiéndole a cualquier presidente, no solo al presidente Bukele, a cualquiera que le dé. Acualmente se alcanzó más de 215 mil contagios desde que inició la pandemia. Y según cifras oficiales, más de 5 mil muertos, pero esta sería el doble por el subregistro. Ante esta decadente situación, cualquier donación es un alivio para el pueblo que sufre por la falta de salud y la ausencia de vacunas por la inoperancia de las autoridades. Con imágenes de Luis Cárcamo, para Impacto BTV se informó Pablo Martínez.